¡Hola, hola! Animales para conocer y proteger es un libro repleto de preciosas ilustraciones con el que los más pequeños aprenderán más de 90 animales distintos. Un libro para disfrutar de la fauna y descubrir la inmensidad de especies animales que pueblan la tierra. A la vez que maravilla a los niños con sus dibujos, les anima a ser activos en la conservación de las especies. ¡Suscríbete al canal!